No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi Navidad con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Mucho más Hasta que te conocí Hasta que te conocí Hasta que te conocí Yo jamás lloré Y amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Era muy feliz hasta que te encontré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora quiero que me digas si valió uno la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero de jamás Vete, 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 salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero de jamás Vete Vete, 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 vete! Gracias.